¡Suscríbete y activa notificaciones! Es una creencia popular supersticiosa, según la cual una persona tiene la capacidad de provocar en otra persona un mal solo con la mirada. Bueno, dentro de la nutrida selección de cine latinoamericano que ofrece este tercer talento emergente, se encuentra la película chilena Díaz de Cleo, la ópera prima de María Elvira Raymond, la cual de alguna manera continúa una preocupación generacional, que es lo abrumador que puede llegar a ser la vida laboral, la vida adulta, lo difícil que puede ser establecer una relación duradera, lo frustrante que es la rutina, la vida cotidiana. En este caso representada en una chica ventañera, rozando ya casi los 30, que trabaja como vestuarista en un programa de televisión, un programa de entrevistas de variedades, y la cual pues no encuentra algo a qué asirse, algo a qué atenerse. Esto podría sonar algo un poco aburrido, posiblemente no será la mejor opción para venir a verla. Sin embargo, creo que la directora, que además es la guionista y es la editora, y hasta inclusive compone una de las piezas musicales, creo que le da un ritmo bastante fluido, bastante ligero, con cierta, inclusive con cierta comicidad. Lo que vemos es la vida cotidiana de esta mujer, como inclusive el nombre lo indica, pues sí, los días de esta chica, y donde parecerá que no ocurre gran cosa, hasta que de repente el encuentro fortuito con una persona que habla acerca del mal de ojo que tiene su perro, a partir de ahí, pues parece algo como tan simple, tan cotidiano, y de repente eso cambia, y empieza a establecerse ciertos encuentros con otras personas, algunos buenos, algunos malos, algunos incómodos, algunos que puedan llegar a ser algo más, que cambia esa rutina, y empieza a hablar también de cómo la directora quiere hablar un, lo que le llaman un coming of age, pero sin ser los elementos cotidianos de este subgénero tan conocido, y creo que eso le da cierta validez y cierto interés para el público, entonces creo que dentro de esas siete películas que caen de cine latinoamericano, de las 14 que hay dentro de este talento emergente, pues eso es una buena opción para venir aquí a la Cineteca. ¡Gracias!